¡Aquí vienen señoras y señores! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Cábalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aún así chingas a tu madre! ¿Cómo te llaman? Pobreza buena. ¿Pobreza también? ¿A veces? ¡Aún no, venido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vivo! 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 ¡Ya me chingaron los nocteos al lincafe! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Alebi chingaron los nocteos del lincafe! ¡Salud! ¡Mi abuelito, no! ¡Anda, cuando están bien! ¡Mi abuelito, no! ¡Órale, yo voy! ¡Anda, lámela, lámela, lámela! ¡Ay, qué sueño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale una celda! ¡Vale! ¡Vale una celda! ¡No puede ser! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Mierda! 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 ¡Mier ¡Gracias! 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 ¡Sturo! 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 ¡Sí es tu madre! ¡Muélale! ¡Muélale! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Feliz de la Olimنا! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Se está riendo el payaso! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, 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 échale! ¡Un viejo! 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 ¿He va a ser el mesero? ¡Un viejo, un viejo! ¡Un viejo mesero! ¡¡Gracias, caras, caras! ¡Pare in el morro! ¡Aquí full por minutes! ¡��면 el morro, culo! ¡R heldidio de culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!